Y Verdades ha preparado un informe muy especial en relación al tema CIMA, aquí en nuestra región Junín. Vayamos a ver el siguiente informe. A la culminación del puente Comuneros, ofrecemos dos puentes paralelos más. Confíen en nosotros, ya lo demostramos, ya lo demostramos. Ha hecho el trabajo que los fiscales en Huancayo no se han atrevido a hacer. Orlando Lara, fiscal provincial del décimo despacho transitorio de la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. De con gran preocupación la reciente firma de un convenio entre el Gobierno Regional de Junín y los Servicios Industriales de la Marina, CIMA, para construir dos nuevos puentes, el Noruega en Perené y el Comuneros II en Huancayo. Esta empresa de la Marina del Perú fue la que en el primer gobierno de Perú Libre habría concertado con Vladimir Serrón y Henry López la participación del hoy encarcelado Martín Belaún Delosio, en el sonado caso de corrupción Puente Comuneros. Sí, es una organización criminal que los hechos que está investigando, en este caso la Fiscalía, están relacionados a obras en Chiclayo, en Madre de Dios, en Cusco y en Junín. Efectivamente, la investigación está a cargo de este despacho hace aproximadamente un año, anteriormente estaba a cargo del tercer despacho, y pues la organización criminal, como les mencioné, de Martín Belaún, ya ha operado, al menos en lo que está investigando esta Fiscalía, en estas cuatro regiones. Es importante señalar que Orlando Larabásquez viene investigando una organización criminal, relacionada a obras en Chiclayo, Madre de Dios, Cusco y Junín. En su investigación, entre otros hechos, se recoge la relación de Serrón con el encarcelado Martín Belaúnde, quien lo apoyó publicitariamente en su campaña electoral del 2010, cuando ganó las elecciones por primera vez. Lo apoyó en la campaña del 2010, nos apoyó tangencialmente, en el tema, por ejemplo, de que ellos tenían también una sucursal de diario La Primera, nos apoyó tangencialmente. De alguna manera, la defensa de ellos tratan de hacer ver esta conducta como una conducta neutral, como una conducta de simplemente fue un apoyo, ¿no es cierto? En todas las campañas necesitan publicidad. Entonces él dice, bueno, sí, me dio publicidad, pero como que no le devolvió el favor, como que no fue un favor, sino que simplemente fue una campaña publicitaria y nada más, ¿no? Para la Fiscalía, obviamente ya la posición de la Fiscalía está plasmada en la formalización de investigación preparatoria respecto a esos hechos. Sin ningún escrúpulo, Vladimir Serrón ha vuelto a contratar con CIMA. Lo ha hecho con el amparo de su mayoría partidaria en el Consejo Regional. La Contraloría ya había emitido un informe en 2017 sobre las irregularidades en el Puente Comuneros, y dejaba bien en claro cómo este convenio entre dos entidades del Estado, Gobierno Regional y CIMA, pretendía burlar la Ley de Contrataciones del Estado. Serrón usó este informe a su favor, aduciendo que esta obra en realidad había generado un ahorro de 10 millones de soles al Estado peruano, algo que el fiscal Lara Vásquez cuestiona en todos sus extremos. La Contraloría General de la República, en su informe 111 del año 2017, concluye que se ahorraron más de 10 millones de nuevos soles en favor del Estado. El CIMA dice, yo contraté por la suma, supongamos, un ejemplo de 10 mil soles y terminé subcontratando por 5 mil. Entonces dice el CIMA, yo me he hecho ahí un ahorro de 5 mil soles. Y eso es precisamente lo que nosotros le cuestionamos en la firma de los convenios. Cuando se firma un convenio no puede haber fines de lucro y el CIMA, si supuestamente contrató por 10 mil para hacer la obra con el Gobierno Regional y está subcontratando por 5 mil, tiene una ganancia de 5 mil soles. Entonces quiere decir que ese no es un convenio. Para este nuevo convenio con CIMA, el Gobierno Regional desembolsará 131 millones de soles en el Puente Comuneros 2 y 34 millones de soles en el Noruega. Estos estratos féricos montos no han despertado las alarmas de las autoridades judiciales en Huancayo, más aún cuando estas obras serán ejecutadas por CIMA, la empresa que es parte de una investigación por organización criminal. En el caso que me comenta de CIMA y que estaría nuevamente firmando contratos con el Gobierno Regional de Junín, nosotros no podríamos tomar competencia de esos hechos. Sin embargo, teniendo en consideración que nosotros estamos investigando precisamente la firma de unos convenios que firmó el Gobierno Regional con el CIMA y en el que precisamente se les está imputando el hecho de que a través de la firma de convenios se está saltando, sacando la vuelta a la Ley de Contrataciones del Estado, se tendría que analizar por un fiscal, en todo caso del Distrito Fiscal de Junín o de Huancayo, para determinar si es que efectivamente se está cometiendo algún tipo de irregularidad en estos convenios e iniciar de ser el caso alguna investigación. El fiscal Orlando Lara también reveló en esta entrevista las restricciones que Vladimir Serrón estaría incumpliendo por salir del país sin autorización judicial en sus viajes a China y Venezuela. ¿Caerá sobre él un impedimento más fuerte o hasta una prisión preventiva? Bueno, comentaron los de la Marina de que iban a subcontratar trabajos que ellos no son especialistas para garantizar la calidad de la construcción de los puentes. No son especialistas, no son especialistas, no son especialistas. Bueno, este informe de Verdades de Cadena Noticias 6.2, creo que bastante ilustrativo. O sea, aquí miren, el gobernador regional de verdad que sobre todos, todos los juninenses está paseando. Está haciendo ese uso y abuso del poder del cual la población le ha otorgado en las últimas elecciones regionales y municipales. Porque miren, tenemos y no hemos analizado este tema de cima, tenemos el puente comuneros 1, que se firmó el convenio por cerca de 45 millones de soles. Pero resulta que cima, miren, y ahí pues se saltan, como bien lo ha dicho el fiscal Orlando Lara, se saltan por la ley de contrataciones y adquisiciones del Estado. Eso queda totalmente de lado. Nadie los fiscaliza. Quiere decir, bajo ese mismo panorama, ese mismo contexto que acaban de ver el informe, en el caso nuevo de firma de convenio con la misma institución que ha contratado empresas vinculadas, en este caso, pues a tratos irregulares y de la forma como se terminaba adjudicando obras. ¿Qué resulta? Esa cima ha vuelto a firmar convenio con el gobierno regional. Ahora, se le va a entregar en bandeja cerca a 135 millones para el puente comuneros 2, cerca a 35 millones para el puente noruega en Pichanaki. Sumamos, va a recibir así, en bandeja, señores y señores, cerca a 170 millones de soles. Cima, esa que nos entregó, que ese puente que hasta ahora no funciona, Cima, que subcontrató con Martín Belaún Delocio y con toda su red de corrupción. Esa misma, con esa misma entidad, el gobierno regional de Junín ha firmado convenio. ¡Gracias!